Ay, qué laureles tan verdes, qué flores tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres mata de algodón, que vives en el capullo Ay, qué tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con los tuyos Eres rosa de caldilla, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Bailes va la despedida, papitos por sus quereres La perdición de los hombres, somos algunas mujeres Aquí se acaban cantando, los besos de los laureles Bailes va la despedida, papitos por sus quereres